Bueno, pues invitamos al arquitecto Fabiano Zuna, quien es secretario del Colegio de León, del Colegio de Arquitectos, para saber cómo va esto que hace unos días vino aquí a darnos a conocer su presidente, el arquitecto José Gómez, de cómo está avanzando el nuevo Código Reglamentario de Desarrollo Urbano de León y que además parece ser que es inminente su aprobación. Arquitecto, gracias por aceptar la invitación de bote pronto. Gracias. Bueno, nada más para hacer la aclaración. Si bien estoy como secretario del Colegio de Arquitectos de León, nuestro presidente es el arquitecto Luis Felipe Carpizo y Tuarte. Perfecto. El ingeniero Gómez Frausto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles. Aquí tengo anotado y me hice bolas. De hecho, los dos hicieron una visita contigo en el mes de diciembre. Exactamente. El día de hoy, en atención a la invitación, pues venimos a título personal. En un momento nos vamos a reunir con el consejo directivo, así que te puedo comentar lo que hasta el momento hemos hecho público ante este proceso de actualización del Código Reglamentario de Desarrollo Urbano. Y nada más como antecedente, bueno, vale la pena señalar de que el Código Reglamentario de Desarrollo Urbano se llega a aprobar en su momento en el 2010 en la administración de Ricardo Sheffield. Pero se emite la propuesta sin una consulta con profesionistas, académica, que tenga algún modelo. Y a partir de ahí, el 2010 a la fecha son ocho años en donde han habido más de 16 reformas del Código Reglamentario sin consultas públicas. Entonces, nuestro interés fue... ¿Por necesidades políticas, por presiones de grupos de interés? Diferentes motivos y diferentes intereses al público, de hecho. El que aprobó Sheffield ya es hoy muy distinto por estas reformas. Ha variado las reformas a diferentes momentos. Entonces, el tema que nos preocupó desde el año pasado y que hicimos público fue reconocer incluso una disposición que es en el Código Territorial, que es de orden estatal, y que refiere de que para poder darle un seguimiento a la formulación de políticas públicas urbanas, un seguimiento y una evaluación adecuada si están dando resultados como van, pues se establezca un comité conformado por diferentes sectores que tengan esta tarea, esta disposición y estos procesos debidamente establecidos. Adicionalmente, en el 2016, a nivel internacional, se saca una exposición de Naciones Unidas que se conoce como la nueva agenda urbana. Y dentro de los principios que se promueven y que avala México, de hecho lo asumió México, tiene valor legal en el derecho internacional, es promover la cultura de gobernanza urbana, la promoción de mecanismos de participación ciudadana para definir políticas públicas urbanas. Esta disposición internacional avala México y también el Senado, el Congreso de la Unión, establece la Ley General de Asentamientos Humanos. La Ley General de Asentamientos asume estos principios como propios y también habla ahí de los criterios y los mecanismos de fomentar estos procesos de formulación de políticas públicas con estas vinculaciones con sectores. Esto debería bajar a la unidad que es la célula básica. Exactamente. Porque el desarrollo urbano es municipal. La Ley de Asentamientos Humanos aprobada en el 2016 se estableció en sus artículos transitorios un año, un periodo de un año para que Estado y municipios actualizaran sus disposiciones en la materia. ¿Qué pasó? Bueno, el Congreso del Estado, a través del Código Territorial que regula el tema, emite una convocatoria pública, hay un proceso de iniciativas formuladas por los diferentes partidos políticos y se establece lo que al día de hoy ya entró en vigor el 1 de enero de este año como nuevo Código Territorial y trata de alinearse con estas disposiciones superiores. Pero a nivel municipal, nosotros hicimos saber desde el año pasado la necesidad de garantizar estos mecanismos de participación del debate, que no es fácil. Sabemos que tenemos una tarea importante todavía para consolidar un modelo urbano o de políticas urbanas actualizadas. Tenemos ya una referencia importante en la Internación Nacional, muy reciente. Pero nos llamó la atención de que no se había emitido una convocatoria pública para analizar el tema. La ley no obliga, solo en serio, o sí obliga. De hecho, te comentaba hace un momento, en el Código Territorial del 2012 sí establece incluso la figura de un grupo, de una comisión, que tenga esa facultad para la revisión de los reglamentos municipales. Aquí no se ha implementado como tal. Tenemos consejos consultivos y comisiones de participación ciudadana. ¿Interviene el INPLAN o solamente la ley del ayuntamiento? Mira, el facultad ahorita es el ayuntamiento para definir los reglamentos en la materia. El tema está en que lo que se recomendó el año pasado con colegios ingenieros y colegios arquitectos era precisamente que se fueran formalizando estos mecanismos que ya estaban previstos en la legislación estatal. Y más allá de tener una propuesta que, la verdad, desconocemos porque no había una convocatoria pública, que pudiera tener la capacidad de ser analizada debidamente. Ya no hablaron con los integrantes de la comisión. De hecho, la rueda de prensa del 5 de diciembre nos acompañó el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, el regidor Salvador, y la directora de Desarrollo Urbano, la arquitecta Teresita, que también es integrante de nuestro Colegio de Arquitectos, pero entendemos que el proceso, al parecer, está avanzando. Entendemos únicamente, por la información que nos han compartido, es de comunicación de que está prevista una posible aprobación el día de mañana. Y es lo que nos preocupa. Sin ninguna consulta, sin ninguna... Hasta el momento, formalmente, lo que estamos pensando es un proceso formal. Que tengamos, como lo hizo el Congreso del Estado con la redacción del Código de Territorio, una convocatoria pública que reconozca mecanismos de participación, que tengamos la información de manera oportuna. O sea, si no tenemos la información para analizar, pues difícilmente vamos a dar una opinión al respecto. Si bien hay propuestas que nos interesan, que hemos manifestado total interés en hacerlas llegar, estamos esperando que la convocatoria se haga pública. Y más allá de esperar esta respuesta, ya tenemos un proceso. Eso es un tema que nos genera inquietud. No, pues mucha. Bastante. Es más, eres muy decente de decir inquietud. Debería ser hasta indignación, digamos. Bueno, el tema sería que mañana no se aprobara, que se suspendiera esto para poder dar lugar a una consulta. Así es. El día de hoy, en un momento, a las cuatro y media, tenemos una reunión que nos vamos a reunir con otra finalidad, teníamos prevista. Vamos a tratar el tema entre integrantes del Consejo, del Consejo del Colegio de Arquitectos, para empezar a tratar el tema, cómo lo vamos a definir. Nos preocupa, hasta cierto punto, las formas en que se ha manejado el tema. Pero también el resultado. El resultado. El código sin consultar. Lo que nos ocupa, lo que nos ocupa es el seguimiento. O sea, si se aprueba, no se aprueba, si se reserva, ojalá se reservaran y ojalá garantizaran estos temas de interés público, que se han manifestado, que lo conocen, que ya les entregamos en noviembre un documento, que recomendábamos que el proceso estuviera cuidado. Si el proceso está descuidado, pues difícilmente podemos otorgar una certeza en la consolidación de ese modelo jurídico, que todos estamos deseando. No queremos frenar inversiones. Al contrario, queremos darle certeza a las acciones. Pero que haya reglas y que se tengan una lógica. Y de manera ordenada. Y que respondan al interés público. Ni siquiera al interés económico, privado, en fin, diferente al público. Entonces, hoy se reúnen a las cuatro de la tarde los dos colegios, ingenieros civiles y arquitectos. Colegio de arquitectos. Estamos en comunicación con otras organizaciones, arquitectos que nos han estado llamando en las últimas horas a Granel. Y que al final de cuentas es una responsabilidad tomar una decisión de la mejor manera. Sería una irresponsabilidad romper el canal de comunicación con el ayuntamiento. Pero sería más irresponsabilidad si no emitimos una postura sobre un tema. Exactamente. Entonces, ahí tenemos que tener mucha cautela. Ya hicimos público nuestra opinión pública el año pasado. No es que nos estemos reservando. Únicamente nos extraña que todavía no se haya dado ese mecanismo que hemos citado. Es más, en el mes de enero, hace un mes, el 19 de enero, para ser exactos, firmamos con el ayuntamiento un convenio que les propusimos para formalizar incluso una agenda de temas de interés urbano, interés público. Y la idea es cómo sí lograr una consolidación. La cultura de gobernanza urbana, si bien tiene que madurar y deseamos que se consolide en la ciudad, pues probablemente nos encontramos en la etapa inicial. Y probablemente las acciones que se vayan a determinar en las siguientes horas, pues nos van a conducir enormemente sobre cuál es el nivel de relación y responsabilidad en el diseño de políticas públicas de la ciudad. Pienso en términos políticos y probablemente la prisa del ayuntamiento es hacerlo antes de que el alcalde pida licencia para irse a campaña, pero esto no debería ser. La ciudad está muy por encima de esos temas. Totalmente. Y como te comentaba, el tema del orden urbano en la ciudad y su adecuado diseño a nivel local, pues debe responder de un proceso formal, de un proceso que esté debidamente argumentado, debidamente público. El interés político de corto plazo o cualquier otro interés, bueno, desafortunadamente es un factor externo. Nosotros tendríamos reserva en emitir una postura al respecto, pero sí nos interesa que el tema sea debidamente tratado. Nos interesa que la academia, investigaciones que se están formulando sobre la ciudad, bueno, pues se han tomado en cuenta y identificar de qué manera podemos tener alternativas. Un código de alguna manera es el instrumento de navegación para los próximos años. Totalmente. ¿Dónde se quiere que León vaya? Las políticas urbanas se van a establecer en instrumentos de planeación y en los reglamentos. En este caso, el código reglamentario. Para eso tenemos que tener las condiciones ideales para tratar el tema. Si las condiciones no están garantizadas, bueno, sería una recomendación oportuna para que el ayuntamiento se reservara el día de mañana y que tome la decisión, que más consideren, pero de que si no hay condiciones que hayan garantizado el adecuado debate, el adecuado análisis, la adecuada participación, incluyente, que no sea excluyente, bueno, si están las condiciones dadas, adelante. Pero nosotros como colegio arquitectos no conocemos ninguna convocatoria formal al momento. Bueno, pues interesante entonces estar hoy en su reunión a las cuatro de la tarde, ver la resolución que adoptan y lo más importante, ver qué pasa mañana, si el ayuntamiento se abre a esta opinión o decide no hacer caso y unilateralmente formular un código como los que dices que se hicieron por parte de Ricardo Sheffield, te han criticado hoy en día y luego de las reformas de la siguiente administración de Barbara Botello. Arquitecto, muchas gracias. Nada más un comentario, el Colegio de Arquitectos precisamente el día de mañana se libra su 50 aniversario. Ah, sí, se me estaba olvidando ese dato que me diste. Que lo comentábamos hasta un momento. Por favor, ¿qué van a hacer? Tenemos un evento en el auditorio Mateo Herrera a las seis de la tarde, de hecho nos acompaña el licenciado Miguel Márquez, el licenciado Héctor López Antillana, nos acompañan expresidentes, fundadores del Colegio de Arquitectos, de hecho hemos tenido una serie de charlas en los últimos días en donde precisamente hemos tratado de encontrar toda esta historia de una acción de arquitectos que ha hecho un esfuerzo para poder tener una participación responsable en el diseño, en la planeación y en la ejecución de una ciudad. Una ciudad que está demandando y que vemos que trae una falta de orden fuerte. Poco tiempo para él. Y la reflexión de los arquitectos de qué tanto hemos hecho y cuál ha sido nuestra responsabilidad. Estamos convencidos de que aún hay mucho que hacer, tener la oportunidad de platicar con generaciones de arquitectos que fundaron hace 50 años nuestra asociación y también platicar con los jóvenes arquitectos es una riqueza de enfoques, de visiones que nos asumen un mayor compromiso para tratar de mayor manera y de la mejor manera responsable los temas que tenemos como problemas al día de hoy. No reconocerlo sería un error. ¿El evento es mañana? Mañana a las 5 de la tarde en el doctor Mateo Herrera en el Front Cultural de Guanajuato. Mañana que es jueves, 50 años del Colegio de Arquitectos con presencia de autoridades. Bueno, si aprueban el Código Urbano quién sabe cómo se pongan eso. A lo mejor los reclamos van a estar a la orden del día. Pero felicidades por esos 50 años. Gracias. Ya luego los invito a ti o al arquitecto Luis Felipe Carpizo para platicar de tus temas interesantes en la ciudad. Con mucho gusto. Me refiero City Center, nuevo estadio, ¿para dónde va esta ciudad? Sí, y hay nuevos temas que se deben de regular. Por ejemplo, la nueva legislación habla de tratar nuevas atribuciones en materia de espacio público. ¿Cómo se está diseñando? ¿Quién va a ser la autoridad facultada? ¿Qué procesos se van a generar? En fin, hay muchos temas que podemos tratar. Muchas gracias. A ti, te agradezco. Arquitecto Fabián Osuna, secretario del Colegio de Arquitectos de León. Vamos a una pausa. ¿Faltan los deportes aún?